Hoy las madres comunitarias que prestan sus servicios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cumplieron dos días de paro. Su lucha se centra en la dignificación de su labor y la búsqueda de soluciones a una situación que se ha prolongado durante tres meses, la falta de contrato y la ausencia de pago de sus salarios. Eso es como una humillación para nosotros, el gobierno con nosotros es una humillación, estar en esto porque no deberíamos, deberíamos estar cuidando a los niños. Los CDI llevan tres meses que no han sido contratadas, donde atienden 100, 200, 300 niños y nuestros hogares comunitarios nos han dado un contrato a dos meses. Entonces estamos aquí exigiendo que no se le vulneren los derechos a los niños, a las niñas, que las madres cabezas de hogar que salen a trabajar y que dejan esos niños y niñas en nuestros cuidados, esos niños sean atendidos. Desde diciembre nosotros estamos sin empleo, están las familias en sus casas con los niños, pidiéndolos todos los días, llamándolos qué es lo que pasa con los CDIs porque no pueden ir a trabajar. Madres, cabezas de familia que no tienen dónde dejar sus niños, que viven del día a día, de una lavada, de una planchada y están los niños en la casa sin quien los atienda. Muchas de ellas llevan más de tres décadas sirviendo a la niñez. Hoy le piden al gobierno que se les cumpla con su pensión. Su reclamo es claro, las fuerzas no son las mismas y desean tener calidad de vida una vez se retiren de sus labores. Ya en los 32 años y 75 que tengo de vida, ya es justo que el gobierno nos haga realidad la pensión, porque para darle el paso a las jóvenes. Quieren que nosotras soltemos el trabajo para darle el paso a las jóvenes, pero no nos arreglan a nosotros nada. Nos quieren tirar debajo del puente a pedir que jera limosna, ¿no? Aunque las madres comunitarias han recibido promesas de contratación a partir de mañana, muchas otras aún esperan una solución definitiva a su situación.